Bueno, buenos días. Para mí es un gusto estar con ustedes y agradezco a los organizadores en haber tomado en cuenta a mi país para poder contarles un poquito en cuanto a relación de cómo estamos en las inmunizaciones en El Salvador. Para los que no saben mucho de mi país, El Salvador es el país más pequeño de América Central. Nosotros somos un país que tiene seis, un poco más de seis millones de habitantes en un territorio muy pequeño de 21 mil kilómetros cuadrados. Casi más del 30 por ciento de nuestra población vive en la pobreza, 7 por ciento de ellos en pobreza extrema y tenemos una mortalidad infantil en menores de 5 años de 9.8 y obviamente esta, la mayor parte la lleva a la edad neonatal. Y como ustedes saben, El Salvador vivió desde el año 1979 12 años de guerra civil. Obviamente esos 12 años de guerra civil impactaron en la economía, en los servicios de salud y obviamente en los procesos de inmunización. Pero a pesar de eso, El Salvador ha trabajado mucho en el tema de vacunas y podemos ver cómo a pesar de que antes de los años 70 había iniciativas de vacunación para erradicar polio, sarampión y viruela, no fue hasta 1979 que se empezó a trabajar ya como un programa del Ministerio de Salud con la vacuna de BCG, sarampión, polio oral, la tipo Sabin, en 1976 pues ya existe el programa ampliado de inmunizaciones como tal. En 1977 OPS fortalece ese comité, ese programa de inmunizaciones. En 1980 empezamos la vigilancia epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles. En 1985 se forma el comité para erradicar la polio a nivel nacional y se hace una campaña nacional masiva. En 1989 se reporta la última epidemia de sarampión, reportando 16 mil casos con 200 muertes en menores de 5 años. Y en 1990 pues empieza a trabajarse en las campañas de vacunación y se empieza a trabajar durante la guerra con la campaña de un mes de paz para los niños en donde tanto los militares y los guerrilleros pararon su pelea para que los niños pudieran ser vacunados alcanzando un 76% de cobertura de vacuna. Desde 1974 ha cambiado mucho el panorama de las vacunas en El Salvador. Ustedes pueden ver, en 1974 teníamos 7 antígenos, no hay un dato específico de cuál fue la inversión para poder tener la protección para estas 7 enfermedades. En el 2000 cambia para 11 antígenos y si vemos hasta el 2015 ya tenemos 19 antígenos y la inversión pasa desde el 2000 con 832 mil dólares a 15 millones de dólares para el 2015. En la última década, obviamente para el Ministerio de Salud incrementar el costo y el presupuesto del programa de vacunas es importante, aunque esos 15 millones no son exclusivamente para compra de vacunas, sino que incluye todo lo demás, cadena de frío y otras cosas necesarias de insumos para el programa de vacunas. No todo hasta el 2015 nosotros pensábamos que todo iba a ir mejorando en el programa de vacunación, no ha sido así. Ya para el 2016 bajaron el presupuesto de vacunas a 9 millones y un poco más de dólares, 2017 a 8 mil y para el 2018 se vuelve a incrementar a 15 millones. Estos 15 millones últimos de presupuestos no están ciertos porque ahí van involucrados casi 4 millones de dólares que aportaba Taiwán a los programas de vacunación durante los años anteriores y El Salvador rompe relaciones con Taiwán este año para iniciar relaciones con China, entonces Taiwán retira esos 4 millones de dólares. Obviamente esta falta de presupuesto ha hecho que durante los últimos 5 años el país haya tenido desabastecimientos importantes de vacunas como vacuna de fiebre amarilla que se pone para los viajeros, neumococo, TDAP, hepatitis B y hemófilos influenza y obviamente eso ha hecho que hayan habido casos o brotes en los diferentes periodos. Hemos tenido obviamente éxitos y podemos ver que desde que se inició el primer día nacional de vacunación en los diferentes épocas ya no tenemos, obviamente viruela en 1971, ya se reportó el último caso, ya no tenemos polio, ya no tenemos sarampión, rubiola, síndrome de rubiola congénito, ya desde el 2010 no hay reporte de ningún neonato fallecido por tétano neonatal, difteria de 1987 no se reportan casos y el último caso de hemófilos influenza en una enfermedad invasiva fue reportado en el 2010, aunque en el 2015, dado el desabastecimiento de vacunas de hemófilos influenza, tuvimos dos casos de meningitis por hemófilos influenza en niños que no habían sido vacunados. Como ven, muchas veces los medios de comunicación nos ayudan a avanzar, nosotros nos tardábamos mucho en introducir nuevas vacunas, con rotavirus aprendimos que la prensa muchas veces puede ser nuestro aliado y en enero del 2006 empezaron a publicar noticias sobre el rotavirus y todo lo que estaba afectando los sistemas de salud. Para en abril del 2011 ya eran 41 niños los que habían fallecido a causa de rotavirus y fue como en octubre del 2006 el Ministerio de Salud introduce la vacuna de rotavirus en un tiempo récord para nosotros porque nunca había sido tan rápido la incorporación de una nueva vacuna. Y podemos ver que las coberturas a partir de su introducción se han mantenido en coberturas aceptables y obviamente el impacto de esta vacuna a corto plazo después de su introducción demostró una reducción importante de la enfermedad. En el año 2018 llevamos 1.300 casos de sospechosos de rotavirus, 170 casos reportados, ningún niño fallecido y dos hospitalizados. Entonces, obviamente fue una vacuna que demostró el Ministerio de Salud que era sumamente importante la introducción y ustedes pueden ver la reducción en todas las edades según la gravedad como ha tenido un impacto importante en el país. Tétanos neonatal, si bien es cierto, no hemos tenido tétanos en otras edades si han habido en promedio de 3 a 7 pacientes por año que han fallecido. Hoy en el 2017 fallecieron 2 y en el 2018 llevamos 2 también, uno mordido por perro que no se murió de rabia, pero sí se murió de tétano porque no tenía su esquema de vacunación. Y obviamente el papel o esta falta de presupuesto de las vacunas hace que en El Salvador el desabastecimiento, el que el niño no cumpla su esquema de vacunación en la edad que le corresponde está teniendo un impacto. En el 2003 las asociaciones científicas, juntos con el Comité Asesor de las Prácticas de Inmunización que empezaron en el 2001, empezaron a pedir a las autoridades la aprobación de la ley de vacuna y junto con los políticos las asociaciones científicas empezaron a trabajar en una propuesta de ley. Pero si vemos, nueve años nos tardamos en lograr que la ley de vacunas fuera aprobada. Y si bien es cierto esta ley de vacunas en el 2012 dice que el 1% del presupuesto nacional del año anterior fiscal ejecutado es lo que le corresponde al programa de vacunas, esa ley no tiene reglamento y al no tener reglamento no puede ser ejecutada. Así que aunque esté aprobada desde el 2012, nada de esa ley se puede cumplir. Vemos la introducción de las vacunas que tenemos, ¿verdad? Todas las que se han introducido en estos cinco años, neumococo, que se pasó de las 7 a las 13, ya les voy a contar un poco lo que ha pasado, influenza, polio, que ya llevamos para este año 2017 la incorporación de la IPV, OPS ha estado tratando mucho que en El Salvador se ponga dosis fraccionadas, pero logísticamente al país le complica un poco y no lo ha hecho de esa manera. Seguimos solo con la primera dosis de IPV. Ese es el esquema de vacunación que presentaron ayer y si bien es cierto es muy completo en el papel, tenemos mucho desabastecimiento y sobre todo los adolescentes, las embarazadas y los adultos mayores no tienen una cobertura adecuada. Podemos ver, igual que los otros países han presentado, cómo las coberturas, en lugar de incrementarse en el año 2017, todas han sufrido una reducción y lo mismo ha sido para el primer año, para el año y para los cuatro años, de igual forma. Los municipios, incluso, no todos tienen las mismas coberturas, tenemos municipios que tienen muy buena cobertura, arriba del 80%, pero tenemos otros entre el 50 y el 79, incluso algunos menores de 59. Algunos son de zonas de riesgo y estos de las zonas de riesgo, las maras y las pandillas, no dejan muchas veces al personal de salud llegar y poder aplicar la vacuna. Cuando se cambió en el 2016 a IPV, la primera dosis, esta ha tenido una buena aceptación, a pesar que es una tercera inyección que le toca al paciente. Vemos la TDAP y la influenza en los últimos cinco años, cómo en el año 2015 llegamos a tener una buena cobertura de TDAP y de influenza y en los últimos años esto ha caído. Y, lógicamente, eso se traduce también en un incremento de los casos, ¿verdad? En el 2017, 2016, habíamos logrado, después de la aplicación, bajar mucho y muchas veces cuando hay desabastecimiento, aparecen los casos en el 2016, nueve casos menores de cinco meses, que era casi el 70% de la población. Vemos también influenza, cómo en los diferentes grupos de edades podemos ver el trabajador de salud, no se quiere vacunar contra influenza, se invirtieron dos millones de dólares, casi 800 mil dosis de vacunas de influenza este año y la cobertura en total no llega ni al 30% y en los adultos mayores no llega ni al 38%. Entonces, tenemos un problema con la vacuna. Con Neumococo tuvimos un cambio este año, en el 2018, a pesar que las asociaciones científicas, la Procuraduría de los Derechos Humanos, se oponía a que pasáramos de 13 valente a 10 valente, el Ministerio de Salud, con el argumento de que era más barata y que OPS la estaba recomendando y estaba sugiriendo el cambio en el país, se hizo. A pesar de mostrar que en El Salvador, la vacunación con 7 y 13 valente había disminuido la mortalidad por neumonía, había disminuido la enfermedad invasiva casi a nada, había disminuido los casos de meningitis por neumococo, de igual forma el país decidió cambiar y ahora eso es un desorden porque a los niños que tenían 13 les están poniendo 10, la gente se confunde, tenemos dos vacunas, tenemos la 10, tenemos la 13 en el mismo esquema y el personal del que pone vacunas no sabe cómo hacer ni cómo responder y no se pueden poner de acuerdo. ¿Qué cambios tenemos que tener o qué retos tenemos en el programa de vacunas? Uno es consolidar la vacunación en el ciclo de vida, tener un registro nominal, tener un denominador de coberturas, porque el que tenemos es del 2007 y en 11 años la población ha cambiado mucho y no podemos seguir usando el mismo denominador. hacer que la ley de vacunas se cumpla, incorporar nuevas y mejores vacunas como VPH, que es una deuda cuando somos el país de América Latina en tercer lugar en mortalidad por cáncer cervical, hepatitis A y la vacuna cuadrivalente de influenza, porque tenemos mucha circulación de V y podríamos tener una mejor cobertura y mejor reducción de la enfermedad, aumentar las coberturas y mejorar la vigilancia y los estudios de costo-efectividad de las vacunas que en el país no existen. Como asociaciones científicas, ¿qué podemos hacer? Abogacía. Nosotros tenemos tres años de estarnos reuniendo con la Asamblea Legislativa, con los diputados, con otras asociaciones científicas para buscar que la ley de vacunas se cumpla y que ellos vean que las vacunas no es un gasto, si no le va a traer réditos políticos y económicos. Educación en vacunas a las otras asociaciones. Este año llevamos educando a ocho de las asociaciones científicas de adultos, hablándoles de vacunas, porque estamos trabajando también con las asociaciones de pacientes y ellos, los pacientes, nos dicen que los médicos les dicen que no se vacunen, cuando son ellos los que tienen que darle la receta para poderse vacunar. Y hacer, crear alianzas e iniciativas. Nosotros, como Asociación de Infectología, este año lanzamos una campaña de Vacunate por Amor a la Vida, enfocada para el adulto mayor y el adulto de riesgo, junto con otras asociaciones científicas. Y obviamente eso nos permite cambiar un poco la perspectiva de la gente y de nuestros mismos colegas médicos en cuanto a la vacunación. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.